La información más importante del momento por Videa Noticias. Videa Televisión, miembro de Amtelka, presenta. Este día se entregó la tercera etapa de la rehabilitación del Parque de Ticuítaco, donde el alcalde Oguanaya encabezó estas actividades. Arranca esa presentación de esta siguiente etapa, esta obra aquí en Ticuítaco. Comentábamos ahorita con el secretario que ha sido una obra que ha venido pensándose desde el principio, muy bien planeada, haciendo etapas que puedan ser funcionales. En los años anteriores se terminó lo que es el kiosco La Plaza, el año pasado pudimos terminar ya esta explanada y canchas. Y pues ahora con esta inversión de un millón de pesos que haremos en conjunto, estaremos trabajando en esta siguiente etapa con lo que es el parque y algunas cuestiones más que se irán haciendo. Y quiero comentarles a todos que este Ticuítaco es un ejemplo de todas las comunidades. A partir del trabajo que se ha venido haciendo aquí en la comunidad de esta plaza, que se ha venido haciendo, pues ha llamado la atención de las demás comunidades y hemos podido integrar algunos programas en otras de ellas. Quiero invitarlos a que sigamos trabajando así en conjunto, que sigan siendo unidos, que sigan siendo trabajadores, que sigan apoyando, don Roberto, los migrantes son ejemplos ustedes. Ese conjunto de la gente trabajando aquí, la que sigue en Ticuítaco con la unión, con la gente que está afuera pero que sigue preocupándose por su comunidad. Y el trabajo conjunto y el interés que hacemos como gobierno municipal es lo que nos permite el que podamos ir creciendo, el que podamos ser cada vez un mejor municipio. El secretario de la Oficina del Migrante, Luis Carlos Chávez Santa Cruz, comentó sobre estas actividades y el programa de 3x1 migrantes, mismo que hizo posibles las obras en Ticuítaco. La solidaridad de los migrantes con sus comunidades nos ha enseñado a nosotros como michoacanos que la identidad y el orgullo de pertenecer a estas tierras es algo que no disminuye con la distancia, que no pasa con el tiempo y que mantiene siempre unida esa querencia propia, ese deseo de desarrollo con hacer que las comunidades mejoren. Los migrantes, siendo hoy los aportantes del recurso más importante que entra a nuestro Estado mediante el envío de sus recursos a sus familiares, nos da muestra clara de que la verdadera razón de su sueño no se encuentra en los Estados Unidos, se encuentra aquí en su tierra. Y nomás les quiero decir, échenle ganas también ustedes aquí, aquí no les corresponde tener limpio todo esto, tener, darle mantenimiento, a ver si un día fuera posible que nos ayudara el municipio con una persona que nos hiciera el riego del pastito y todo eso, pero la limpieza sí sería bueno que la hiciéramos todos. Muchísimas gracias por ese apoyo tan grande que nos dan. Planean ya las actividades para la fiesta del Carmen y en esta ocasión incluirán actividades culturales con motivo de la fecha. Este año, pues claro que tendremos todos los eventos de verbena, de alegría, como la banda, el castillo, las tradicionales quermeses, sin embargo, hemos querido darle un toque también muy cultural y tendremos dos eventos extraordinarios, conciertos de gala, y el próximo jueves 11 tendremos la presencia del grupo La Miringua, que interpretará algunas melodías, piezas de música clásica, pero sin lugar a dudas las tampas mexicanas, la hermosa galería que va a estar instalada aquí en el Jardín Venostiano Carranza, será algo para nosotros de poder reconocer la imagen bendita de nuestra Madre Santísima, que es venerada en muchos lugares del mundo, con nuestra hermosa imagen de aquí del Templo del Carmen, también artesanal y elaborada desde España en Barcelona. Ahí dentro de la galería tendremos un módulo, están los jóvenes atendiendo a quien vaya a solicitar información respecto a cómo surgió la devoción de María Santísima, les darán su estampa totalmente gratuita, un tríptico bien diseñado e ideado para que puedan contemplar la historia, y estarán allí los escapularios para que quien guste adquirirlo, también sepa en el mismo tríptico cuáles son las gracias que recibimos al imponernos el hermoso escapulario de la Virgen Santísima del Carmen. El alcalde de La Piedad, Uguanaya, comentó sobre las obras que realizarán en La Piedad, como es la apertura de la segunda etapa de la Avenida Michoacán, entre otras. Estamos arrancando oficialmente también la Avenida Michoacán, como ya lo habíamos comentado hace unos días, hoy estaremos dando el banderazo de arranque ya formal, que son recursos por parte del FOPEDARIE, también unos días más estaremos iniciando el cerco perimetral de la Escuela Secundaria 140, así como el cerco tecnológico de La Piedad, que son inversiones importantes, nos da un total de la avenida, son 3 millones y medio de FOPEDARIE, más un millón y medio aproximadamente más de inversión propia del gobierno municipal, para hacer las obras de drenaje sanitario, red hidráulica, drenaje pluvial, así como toda la ductería para la iluminación, para el alumbrado público. Estaremos iniciando el día de hoy esta arteria tan importante que une esa zona vital para La Piedad, que es Ciudad del Sol, donde una tercera parte de la gente de La Piedad ya está habitando en esta zona de nuestro municipio, y estaremos trabajando en estas obras. El gobernador del estado, Jesús Reina García, presidió junto con el alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, la colocación de la ofrenda floral con motivo de la entrega de la presea Amalia Solor Sanobravo, acto que tuvo lugar en la avenida del mismo nombre, al sur de la capital michoacana. Esta condecoración es otorgada por el municipio a aquellas mujeres morelianas que destacan por su labor en los diferentes ámbitos, y en este año reconoce a la señora Beatriz Ontiveros Fernández, que se ha dedicado a la labor social a favor de las personas de la tercera edad. Fue testigo de este evento a nombre de la familia Cárdenas, el arquitecto Cuauhtémoc Cárdenas Batel. El Sistema DIF Michoacán, a través del Centro de Arte y Cultura, inauguró con éxito los cursos de verano 2013, rebasando las expectativas de ingreso de los niños y niñas inscritos a comparación de otros años. Citlali Montejano Monroy, directora de Asistencia e Inclusión Social del Sistema DIF Estatal, y Víctor Francisco Navarro Arenasas, titular del Centro de Arte y Cultura, cortaron el listón inaugural de los talleres. Una semana dinámica e interactiva es la que los niños de la Colonia Santa Fe disfrutarán durante la semana del 8 al 12 de julio, con actividades realizadas por los jóvenes de la Universidad del Valle de Atemajac, Campus La Piedad, generando vínculos entre alumnos y la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, encabezada por el presbítero Guillermo Moncada. Es que se lleva a cabo este programa de vacaciones de valores PRODEVAC. Usted está informado. Videa Noticias lo espera en una próxima emisión. Miembro de Amtelca. 25 litros por segundo de agua sin tratar dejarán de verterse en el lerma con este cárcamo. Con esto, La Piedad logrará alcanzar el 98% en saneamiento de aguas negras en la cabecera municipal. En La Piedad estamos haciendo lo que nos corresponde, porque anhelamos convertirnos, como lo he dicho, en múltiples ocasiones, en el mejor municipio de todo Michoacán. Muchas gracias a todos.